Oh nena hermosa tú que me motiva, me tienes cambiando toda mi vida Nena hermosa tú que me domina, ya manhelando tu voz que me hipnotiza Dime qué quieres oír, todo te entrego, solo has de pedir, mírame bien y entenderás Que somos tú y yo, solos, tirando la llave, viviendo un sueño acá Que somos tú y yo, solos, yo oigo respirar, viviendo un sueño acá, solos tú y yo Tú la respuesta y también mi desastre, soñando que pudiera yo conquistarte Nena hermosa tú mi gran pasión, quisiera me dieras tu devoción Dime qué quieres oír, todo te entrego, solo has de pedir, mírame bien y entenderás Que somos tú y yo, solos, tirando la llave, viviendo un sueño acá, solos tú y yo Lévame ahora, llévame ahora, llévame ahora, ya no quiero despertar, solo es tú y yo Lévame ahora, llévame ahora, llévame ahora, ya no quiero despertar, solo es tú y yo Lévame ahora, ya no quiero despertar, 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 despertar Tirando la llave, viviendo un sueño acá, solos tú y yo Solos, yo oigo respirar, viviendo un sueño acá, solos tú y yo Somos tú y yo Somos solos